Yo soy Fabi, soy Fabiancito Yo me llamo Fabian, 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 Fabian Yo soy Fabi, soy Fabiancito Yo me llamo Fabian, Fabian Yo soy Fabi, soy Fabiancito Yo me llamo Fabian Yo le llamo Fadián Yo le llamo Fadián Yo le llamo Fadián Todo el canal de YouTube Digo todo el canal de YouTube Todo el canal de YouTube Canal de YouTube YouTube Canal de YouTube Yo soy Fadián 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 Yo soy Fabi Soy Fadiáncito Yo le llamo Fadián Fadián Yo le llamo Fadiang Fadiang Yo le llamo 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 Fadiang Yo me llamo Fadián, yo me llamo Fadián Y con todo el canal en YouTube Y todo yo soy Fadián Yo soy Fadián Con todo el canal en YouTube Yo soy Fadi, soy Fadiancito Yo me llamo Fadián, Fadián, Fadián Soy Fadi, soy Fadiancito Yo me llamo Fadián, Fadián Yo me llamo Fadián Yo me llamo Fadián Yo me llamo Fadián Yo me llamo Fadián, yo me llamo Fadián Yo soy Fabi